Y-Y-Y-F-W Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento, mami Sé que por la noche tú rezas De hacer lo que sea por amarrarme Pero tú me haces una brudería Y no entendía por qué no respondía ¿Será que tú me hiciste una brudería? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya no quiero contestar No me importa ni siquiera dónde estás Tú me llamas cuando estoy con otra No lo veo despierto Algo me decía que debajo de su cama Tenía una foto mía Con una forma extraña y par de vela encendía Pasaron varias semanas y yo no lo entendía Pero maldigo el día que probé tu cuerpo Baby, no me llames Que tú me jodes No existen oficiales que los corroboren Si tú estás pensando que yo te jore Baby, imaginando qué pasó esa noche Gana de rumbia, no paré de bailar La música sonando y la botella en la mitad Y te gustó mi flow, baby, eso es normal Después de tu par de tragos te tuve que enamorar Me hiciste una brudería Y no entendía por qué no respondía ¿Será que tú me hiciste una brudería? Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento, mami Sé que por la noche tú rezas De hacer lo que sea por amarme Me tiene mal de la cabeza Y si te digo lo que siento Sé que por la noche tú rezas De hacer lo que sea por amarme Baby, no me llames Tú me jodes No existen oficiales que los corroboren Si tú estás pensando que yo te devore Baby, imaginando qué pasó esa noche Gana de rumbia, no paré de bailar La música sonando y la botella en la mitad Y te gustó mi flow, baby, eso es normal Después de tu par de tragos te tuve que enamorar En brudería Tú me hiciste una brudería Tú me hiciste una brudería Y tú me hiciste una brudería Y no entendía por qué no respondía ¿Será que tú me hiciste una brudería? Dilo, dilo Dilo? Dilo Y no lo讣 ореalía ¡Bit! ¡H Det everyrd! ¡Bit! 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 ¿Está bien? ¿Está bien?